Buenas noches muchachas y este es un gran concepto, un concepto de mujeres, son seis, son siete, son ocho las que se acumulen, son un concepto de mujeres fregonas, chingonas, cantantes, cantantes de primer nivel y están en un concepto muy bonito, voy a empezar de mi lado derecho, mujeres del regional, cuéntame un poquito de este concepto. Bueno, pues es un concepto que nace por iniciativa de Diana Reyes, que nos hizo la invitación a nosotras, lo cual yo creo que a todas nos llenó de emoción participar en este gran movimiento, en el que nació primero por apoyarnos en redes sociales, buscar más plataformas para conocer nuestra música y pues ha crecido tanto que ya tenemos fecha para nuestro primer concierto de muchos seguramente. Un concierto que tendrá que fecha y que vamos a poder, que la gente va a poder escuchar y ver ese día. Bueno, los queremos invitar el 17 de febrero del próximo año a un gran concierto donde van a escuchar a siete grandes voces cantando con mariachi, con banda y bueno, con una sorpresa enorme porque nos va a cerrar el concierto Techi y su grupo Aroma, entonces bueno, va a estar padrísimo. Además, ¿qué va a haber, Comay? ¿Qué va a haber ese día? Pues pisto, eso es lo más importante. ¡Ay! ¡Salud! No, lo que pasa es que mira, o sea, no es como que lo necesiten, ¿verdad? Porque sí hay, sí hay. O sea, muchos dicen, con el pisto, obviamente, pues nos vamos a ver más buenas, vamos a cantar mejor, no es cierto, este, sí, sí va a haber pisto. El pesito se afloja. Exacto, se van a relajar porque, ¿sabes? Lo más importante de esto es que van a ser tres horas, este, de muchas sorpresas, de muy, y, y, lo más padre de todo esto es, son mujeres que, que nos admiramos, eh, con grandes voces, eh, tienen que conocerlas, de veras, yo estoy súper enamorada de todas ellas y entre más las conozco, eh, más las quiero. Yo creo que este movimiento es lo que es, eh, la oportunidad de que ustedes conozcan grandes voces y no solamente nosotras. Esto es un movimiento que no termina con un 17 de febrero en el Metropolitan, eh, al contrario, yo, nosotros, nosotros queremos hacer historia con esto, que se unan más mujeres, que se unan, no nada más que, que canten, sino que amen la música regional mexicana y que, y que probemos algo que es la unión, la inclusión entre mujeres. Y habrá una canción que vendrá siendo como un, un lema principal, un himno, cuéntanos un poquito de ese tema. Así es, lo va a ser el tema que vamos a cantar todas, lo va a ser Erika Vidrio, que es una gran compositora y que también está súper sumada en este proyecto y, bueno, pues, vamos a demostrar las voces que nosotros tenemos, los sentimientos que, sobre todo, lo más importante es cantar con el corazón. Ahí se van a plasmar en esa canción que va a ser la apertura en el Metropolitan y, a lo mejor, con eso, pues, yo lo dejo así porque, como soy medio brujilla. Es la iniciación. Puede ser la iniciación de un proyecto, a lo mejor, en conjunto, porque cada una tenemos nuestros proyectos individuales, pero puede ser que hagamos, a lo mejor, algo juntas, grabado, algo así para hacer la gira internacional, como diría María Félix. Siempre hay una mitotera, siempre hay alguien que se le prende el foco y dice, vamos a hacer este movimiento chingón y la tengo frente de mí. La mitotera. ¿Sabes qué? Yo pienso que de la unión siempre salen maravillosas cosas, como está saliendo ahora, además de que cuando el público las escuche, yo sé que a muchas ya las conocen, pero cuando conozcan a las que de repente no conocen, se van a sorprender, porque tienen unas voces que la gente se va a dar cuenta que merecemos estar en otro lugar, que merecemos estar mucho más expuestas y que merecemos ser más conocidas. Entonces, estamos ahora en conjunto tratando de cautivar al público, que sepan que hay mucho talento femenino y por eso es esta maravillosa unión de mujeres del regional. Cecilia Gallardo, fuiste tú la de las primeras que dijo sí a este gran proyecto, y hoy estás con muchas mujeres, muchas viejonas. Ay, 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 pero no para todos. Ah, ¿sabes qué? Sí, estoy muy, muy agradecida, estoy muy emocionada y muy feliz de en este camino de la música maravillosa reencontrarme con muchas de ellas que nos conocíamos por la carrera, por lo que hacíamos, porque coincidíamos en los eventos y demás, pero el poder conocerlas más a fondo, el poder conocer a las personas que las grandes artistas son, pues eso es lo más valioso para mí, lo más enriquecedor, porque sé que tengo nuevas amigas en este medio que es difícil, es difícil por muchas circunstancias, pero ahora me siento fuerte, ahora me siento más poderosa, ellas me hacen poderosa, me hacen fuerte y me siento sobre todo cobijada por su talento, por su amor, por sus ganas, que son las mismas que yo tengo, de que todos nos vean, que vean lo que hacemos con tanto amor. Además es un concepto que la gente debe saber que ustedes fueron de las primerititas, ya hay otros que se están juntando, pero... Son los piratas, los piratas. ¿Sabes una cosa? De hecho, hemos conocido en la historia... Los primeros siempre serán los primeros. Los primeros siempre serán los primeros, yo creo que sí. Creo que lo importante aquí no es quién fue primero, creo que lo importante... Claro que sí, quién fue primero, si el huevo o la gallina... No, lo que quiero decir es que nos incluyamos todos. El tamaño importa, caballo grande, ande o no ande. El tamaño importa. ¿Ven por qué tienen que ir? Se va a poner buena la cosa. Se supone que yo soy la desmadrosa y luego mira quién ganó. Pero nos lo has pegado. Ahora ya hay varias cristinitas, ya hay varias cristinitas. Es que no lo has pegado, tía. Bueno, pero lo que pasa también, lo que es importante es lo que estamos provocando como movimiento. Porque realmente, como lo mencionaba, nosotros somos las primeras, porque ya tenemos como cuatro meses más o menos, ¿verdad, muchachas? Como cinco meses con este rollo de empezar a compartirnos, de apoyarnos. Y bueno, de que surgió la idea del Metropolitan. Pero bueno, nosotros lo quisimos hacer hasta febrero porque queríamos hacer algo... No, no, somos vedette. Esa es mi comadre. Realmente queremos hacer algo bien planeado. Háganle sus pesoneros ahora. Con unos vestuarios también increíbles. ¿Somos vedette o no somos vedette? No. No, nosotros podríamos. Que sí cantamos. Está luego, luego. ¿Por qué me la tiran a mí? No, no, por fiolando. Porque estás bien buena, güey. Por eso. No es buena. Vayan, vayan, escuchen a Paola, preciado. Hay algo bien importante, chavos, que es, nosotros respetamos el trabajo de mucha gente que está en la música regional mexicana. Aquí lo que nosotros respetamos es el talento de cada una de nosotras, que es la voz, que es el hambre de que nos escuchen, la admiración que tenemos y el respeto en cada una. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que Diana vio entre nosotras. Entonces, es importante también, digo, pues si me hubiera, yo tuviera el cuerpazo de alguna de ellas, pues yo también, pero Dios no le da a los alzalacanes. No, pero bueno, es que hay una cosa que yo lo comento. La belleza, no, está peleada con el talento. Si tú te das cuenta, las siete mujeres que vamos a estar en el Metropolitan estamos hermosas. Estamos buenonas. Estamos buenonas, vamos al gimnasio, nos cuidamos, comemos verdulitas, ¿sí o no? Jugo verde, jugo verde. Sí, o sea, realmente, sí, o sea, de verdad, y no está peleada una cosa con la otra. Pero yo pienso que, de verdad, y creo que no más, obvio que no, no está peleado, pero lo que van a ver en el Metropolitan es un show donde van a escuchar siete voces impresionantes, cada una con un estilo diferente, donde van a ver sentimientos, emociones, y de verdad que eso, os lo puedo asegurar, va a pasar a un segundo plano. Eso no va a importar porque se lo van a pasar tan bien, van a disfrutar tanto, van a llorar, van a reír, van a desaguar el alma. Van a bailar. De lado canciones que a lo mejor otras mujeres han interpretado y que han sido ya como éxitos, ¿no? Y que tenemos que cantarlas esta noche, algunos covers, algunas nuestras, haremos algunos duetos, tríos, cantaremos juntas, y son muchas sorpresas las que van a vivir junto con nosotros esa noche. Porque no es por chismearles, pero los camerinos del Metropolitan son unos huevitos. Yo no sé cómo se van a pelear, cada uno por los principales. Eso no ha pasado con nosotros. Eso no es problema con nosotros. De hecho, hay algo que me encanta. Cuando yo escuché, por lo menos porque empezamos a conocernos por WhatsApp, por ejemplo, con aquí y ahora que considero una hermana, dije, o la amo o la odio. Y luego fíjate qué chistoso, ahora ella se trajo una maleta para prestarme aretes. O sea, es la calidad de personas que Diana escogió también, que me encanta, porque Diana, de alguna manera, escogió a personas que no nada más admira como voz, pero hay algo que ella vio en todas nosotras. Y ahora, gracias a tu visión, es que hay una hermandad. Dicen que lo que te choca, te checa. Es mi hermana, tiene una maleta de accesorios, no lo puedo creer. Son definitivamente hermanas, ¿no? Lo que le choca, lo que le choca, le checa. Claro, decía, o la amo o la odio, porque dirá, es que se parece a mí en el carácter. Pues sí somos un poquito, la dos como impulsivas. Explosivas. Y en la manera de cantar. Pero son muy amorosas, son muy hermanas, son divinas. ¿Sabes qué? Hemos iniciado algo muy especial, dijo Cristina, que nos conocimos en WhatsApp. No es cierto, nos conocimos en Tinder, ¿va? Una tinderella aquí. Luego se va a volver viral de eso y van a decir que somos, con todo respeto a todos mis fans que las amo y las adoro, ¿verdad? Pero a mí no me gusta el pescado. A mí no me gusta el pescado. Es para el olor a pescado. Exacto, exacto. Esto es por eso, no me gusta, porque ya tenemos un... El olor a pescado, ¿he visto? Dios mío. Ay, se dice ni nada. ¿Lo dijo? ¿Lo pensó? No, la verdad es que estamos... La verdad es que estamos muy emocionadas, creemos que va a salir algo maravilloso de aquí. Ya está saliendo, estamos iniciando una amistad maravillosa, de verdad, como hermandad, porque aunque nunca nos hemos peleado, si hay momentos en que tenemos fricciones y no estamos de acuerdo, sin embargo, es parte del proyecto el adaptarnos, el conocernos, el respetarnos sobre todo. Y la verdad es que les estamos planeando un concierto que va a sentar un precedente maravilloso, porque además de escuchar grandes y maravillosas voces, son mujeres preciosas, son mujeres con un corazón maravilloso, además van a identificarse con los sentimientos, con nuestras almas, con las canciones, con las letras, van a encontrar un concierto del que realmente van a querer regresar. Y se van a identificar con la lucha, porque además de todo, la causa que nos mueve es muy importante, que es el empoderamiento. No queremos ser quejumbrosas ni víctimas, pero sí queremos alzar la voz y decir, hey, aquí estamos, siempre hemos estado, trabajamos con mucho amor, con mucha fuerza, con mucha pasión, y se van a dar cuenta el 17. Justamente de eso. Es un mundo más de hombres, pero hay muchas mujeres exitosas que tienen puestos importantes en el regional mexicano, y hay muchísimas cantantes, mujeres que ahora están saliendo, qué bueno que están saliendo otros grupos también, que se están uniendo, y que están haciendo lo que nosotras hicimos, que fue la idea de Diana, porque eso va a empoderar muchísimo más a la mujer en el regional mexicano. Eso está maravilloso que lo hagan, y yo lo aplaudo, y ojalá se una muchísimas más, para que hagan muchos conciertos juntas, y que a lo mejor unas se puedan venir con nosotras a hacer conciertos, nosotras, y así, ¿no? Por Tachiquis, Talicia. Todas las que quieran, todas están invitadas. Mira, ¿sabes? Una cosa muy padre que esto ha demostrado es la inclusión también de las diferencias, como lo decía Diana. Por ejemplo, vamos a hablar de Alejandra Orozco, que admiro, que yo la escucho, y siempre platicamos mucho, por ejemplo, cuando yo conocí a Alejandra, fue de una manera no muy positiva, porque nuestros fans empezaron a pelear. Cuando yo la conocí, y yo soy muy boca suelta, y luego, pero cuando yo conocí a Ale, por ejemplo, nosotras somos mamis, somos mamis, somos puntuales, y luego nos dimos cuenta que, por ejemplo, ella, que ahora va a sacar un sencillo, que les voy a presumir, porque ella está saliendo de su zona de confort, porque es una chava conservadora, que ustedes siempre escuchan que es dulce, elegante, se asusta, entonces, y luego yo soy hocicona, ¿no? Y cuando yo la conocí la primera vez, de veras, de veras, se me enchina la piel, porque me estaba perdiendo de una maravillosa persona, que es como la dualidad. Y ella dice algo muy padre. A veces, nuestras familias o la cultura, ella siempre, por ejemplo, yo quisiera ser como ella, porque ella es así como, esas barbies, ¿verdad? Así como las trophy wise, elegante. Y a la hora de cantar, esos matices, ella no necesita gritar, tú necesitas sentarte el 17 de febrero en el Metropolita, para que escuche esa preciosa voz de Ale y esas dualidades de que luego va a llegar la Cristina. Sí, hay diferentes estilos. Es el respeto que alguna vez yo la agredí, porque cantó la canción después que yo y no fue culpa de ella. Y después, gracias a ese tema, es que ahora es un honor conocerla. No, 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 no.